El rango o dominio de imagen o recorrido o co-dominio, dependiendo de la bibliografía. Y la gráfica. Esas tres cosas. O sea, básicamente, si ustedes tienen una función, lo que más les debe importar es esto, ¿no? Cuáles son los valores que ustedes pueden tomar, qué rangos puede alcanzar, qué valores puede alcanzar, y más o menos su gráfica para conocer la tendencia de la función. O sea, cómo se modifican los valores de X de acuerdo a la función que nos da. Para el primer caso, para el primer caso, como no hay ni raíces, ni logaritmos, ni nada por el estilo, no hay fracciones, no hay nada, el dominio de esa función son todos los números reales. Ahora, para el dominio de imagen, para el rango en este caso, vamos a despejar la Y. Vamos a despejar la X, perdón. Entonces, aquí despejamos la X. Bastante simple. Esta Y la pasamos aquí al otro lado. Y nos va a quedar así. X cuadrado menos 2X menos 8 menos Y. Entonces, si nos vamos a la ecuación cuadrática, aquí, por ejemplo, lo acompaña el 1. Entonces, esto sería A. Todo esto sería B. Y todo esto, incluyendo los signos, sería el C. Y nuestra ecuación cuadrática es bastante sencilla, ¿no? menos B, más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4A por C sobre 2 por A. Entonces, esa vendría a ser la... Déjame un segundo. Ya, esta sería la función. Perdón, esta sería la raíz. Entonces, vamos a reemplazar los valores. Por ejemplo, menos B sería menos B vale menos 2, más menos, menos 2 al cuadrado, menos 4 veces A que vale 1, C que vale menos 8 menos Y. Todo esto en raíz cuadrada. Y 2 veces A que vale 1. X es igual a menos por menos es más. Entonces, quedamos 2 más menos. Menos 2 al cuadrado es 4. Es bastante simple, ¿no? El menos 2 al cuadrado es lo mismo que escribir menos 2 por menos 2. Entonces, menos por menos es más. Y 2 por 2 es 4. Son, perdón. Estas son las operaciones mentales que por lo general ustedes deberían ir practicando, ¿no? Deberían poder resolver esas cosas. Aquí, por ejemplo, 4 por 1 es 4. Entonces, todo lo que está aquí afuera va a multiplicar a todo lo que está ahí adentro. Entonces, sería 4 por 8, 32. 4 por Y, 4Y. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Ahí está. Todo eso es lo que estaba dentro de la raíz. Y 2 por 1, 2. Aquí vamos a separar ambas raíces. Perdón, ambas en dos fracciones. O sea, el denominador lo pasamos para ambas partes. Y nos va a quedar algo como esto. 4Y más 32 es 36. Más 4Y sobre 2. Ahora, algo que hay que destacar de aquí, por ejemplo, sería que el 4 y el 36 pueden ser factorizables. Entonces, simplifico 2 con 2 y me queda 1. Más menos. De aquí puedo factorizar el 4 y me va a quedar 9 más Y sobre 2. Entonces, esto de aquí se puede reescribir como la raíz de 4 por la raíz de 9 más Y sobre 2. Aquí me faltó anotar todo esto. Más menos, más 1. Y la raíz de 4 es 2. Entonces, el resultado va a ser 1 más menos 2 veces la raíz de 9 más Y sobre 2. Y este sería el resultado como tal. O sea, aquí ya estaría despejado la variable Y. Y fíjense que tenemos dos signos, positivo y negativo. Primero vamos a analizar lo que está aquí adentro de la raíz. Primero vamos a tomar todo lo que está aquí adentro. Todo eso vamos a tomar. Todo eso debe ser mayor o por lo menos igual a 0 porque es una raíz de índice par. Bueno, esa es una de las restricciones que no se les debe olvidar. Si el índice es par, entonces todo lo que está adentro debe ser mayor o por lo menos igual a 0. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Despejando esta inequación sería Y es mayor que menos 9. Entonces, de todo esto, el menos 9 estaría más o menos por aquí porque aquí está el 0. Entonces, 0 menos 9. Como dice mayor o igual, por ese igual, entonces anotamos el círculo rellenado. Y como me dice que es mayor, entonces tomo todos los de la derecha. Y listo. Ese vendría a ser el dominio de la función en sí. Dominio de... Bueno, dominio del rango. Perdón. El rango. El rango. Bueno, es lo mismo en realidad. O sea, como les dije. O sea, hay muchas formas de decirle, pero como que la mayoría le dice dominio de imagen. Muy poco le dicen codominio. Creo que igual un par de docentes igual le dicen rango. Pero eso es lo de menos. Al final de cuentas estamos anotando los intervalos en Y. Aquí, por ejemplo, bueno. En el caso del dominio serían los intervalos en X. Que serían todos los reales en este caso. Pero serían valores en X para el dominio. Y para el rango sería en Y. Entonces el rango sería desde el menos 9. Cerrado. Porque está cerrado aquí. Hasta un número muy grande positivo. Y es abierto porque ese número depende de la imaginación de cada uno. Entonces no es un valor fijo. Bueno, jóvenes. Entonces, así se resuelve la gráfica. Para leer la gráfica. O sea, eso es un punto aparte. Creo que no es parte del ejercicio. Pero igual es conveniente. En cuanto a la gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de función es. Por ejemplo, tenemos X, X y bueno. Un número. Es un polinomio. Sí. Es un polinomio de grado 2. Puede sacarle. Claro que voy a hacer eso, jóvenes. Voy a sacarle fotos. Les voy a mandar un PDF. O sea, todo lo que yo aquí se lo voy a mandar en PDF. Pero más ordenado. Se lo voy a pasar mañana. Bien, eso estoy haciendo con todos mis grupos. Les doy la ayudantía de esta forma. Y al día siguiente o a los dos días, dependiendo de cuánto me tarde, les envío un PDF un poquito más ordenado de lo que está esto. Porque por lo general tiendo a garabatear. Así que yo les voy a mandar este avance. Se lo voy a mandar al grupo. Pero probablemente mañana en la tarde. No se preocupen por eso. Entonces, en cuanto a la grabación, no sé si alguien estará grabando. Pero eso ya no depende de mí. Yo no puedo grabar. Eso siempre lo digo. Lo digo en las primeras clases. Desde el primer día siempre he dicho que no puedo grabar porque estoy con un celular. Así que no tengo mi humor. Bueno, volviendo al tema. Perfecto. Perfecto. Me parece bien lo de la grabación. Bueno. Como les dije. Lo primero que tienen que hacer al identificar una gráfica sería ver el tipo de función que tenemos. O sea, qué forma tiene. Y lo primero que salta a la vista sería que es un polinomio. Y es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, de entrada se sabe que es una parábola. De entrada se sabe que es un polinomio de grado 2. De entrada se sabe que es un polinomio de grado 2. De entrada se sabe que es una parábola. Y no es un polinomio de grado 2. Y no es un polinomio de grado 2. Y no es tan práctico a la hora de graficar. por ejemplo x cuadrado menos 2x ahora a este menos 2 si yo lo divido entre 2 me va a dar 1 2 dividido entre 2 me da 1 entonces lo elevo al cuadrado o sea anoto dos veces el 1 elevo ambos al cuadrado a uno le pongo signo positivo y al otro negativo y ya está y luego tengo el menos 8 entonces todo lo que está aquí todo esto es un trinomio cuadrado perfecto y como es trinomio cuadrado perfecto lo podemos escribir de esta forma es fácil ¿no? el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo o sea 2 por 1 es 2 más el cuadrado del segundo ahí está completo menos 1 al cuadrado es menos 1 y acá menos 8 el resultado es x menos 1 al cuadrado menos 9 entonces el vértice se encuentra en el punto fíjense 1 coma menos 9 ustedes ya tranquilamente ahí pueden identificarnos o sea esto ya es comparación fíjense la coordenada en y es este número que está solito y la coordenada en x viene a ser el contrario de lo que tenemos acá o sea que es menos 1 1 si acá estuviera más 1 sería menos 1 entonces fíjense que son el contrario y otra cosa es ¿qué signo está aquí afuera? aquí afuera está el signo positivo afuera de todo el paréntesis entonces si todo el paréntesis perdón si todo lo que está fuera del paréntesis es positivo entonces lo primero que vamos a hacer es identificar el punto o sea 1 punto menos 9 estaría por aquí fíjense 1 hacia la derecha menos 9 unidades hacia abajo y ese sería el vértice y como este es positivo entonces desde aquí yo voy a subir para ambos lados y ya está lista mi gráfica si quieren una gráfica más precisa que esa calculen los puntos de corte los puntos de corte serían x igual a 0 o sea ¿qué pasa si x es igual a 0? y sería menos 8 entonces esto es 0 esto es 0 y me queda y igual a menos 8 entonces si x es 0 y vale 8 ¿y qué pasa si y vale 0? x cuadrado menos 2x menos 8 tenemos eso y esto lo podemos factorizar ¿no? se puede factorizar este negativo se pone en el primer paréntesis y menos por menos es más entonces dos números que multiplicados me den 8 y que restados me den 2 4 por 2 4 por 2 es 8 menos 4 más 2 menos 2 y ya está factorizado entonces x menos 4 igual a 0 entonces aquí 1 es igual a 4 y x más 2 igual a 0 x2 igual a menos 2 listo tenemos dos puntos entonces ¿qué significa? que este punto de aquí es el punto 4 y este punto sería el punto menos 2 ¿lo ven? para que coincide y este punto y este punto de aquí sería el punto menos 8 ¿lo ven? ya está la gráfica y de esa forma se aseguran esas serían las características de la gráfica ¿no? o sea los puntos más notables posibles en el caso de la parábola el vértice incluyendo los puntos de corte un segundo muy bien jóvenes por lo general este es un ejercicio completo o sea les dan una función y calculan dominio rango y gráfica por lo general o sea eso es como que lo más estándar en cuanto a a funciones básicas se refiere y hablo de funciones básicas no sé funciones muy pero muy sencillas porque porque ya están tienen una forma predeterminada hay otras funciones que son más complicadas y sería muy difícil graficarlas de forma rápida así como esta tendría que hacerse un montón de cosas primero bueno jóvenes ¿alguna duda? ¿alguna duda? voy a continuar bueno el siguiente ejercicio era g 9 menos x cuadrado raíz cuadrada lo mismo vamos a calcular el dominio entonces para el cálculo del dominio lo primero que revisamos son las restricciones y tenemos una raíz por lo tanto lo que está aquí adentro debe ser mayor o igual a cero esto ya viene a ser una inequación y una de las formas de resolver inequaciones como ya les he dicho en la anterior auxiliatura si es que fueron parte de esa auxiliatura lo ideal lo ideal es aplicar ley de signo entonces este 9 se puede escribir como 3 cuadrado y esto es una diferencia de cuadrados tenemos que factorizar es lo que les dije aquella vez si tienen un polinomio y es una inequación factoricen hasta donde no se pueda más y eso es lo que estamos haciendo factorizar el uno con positivo y el otro con negativo 3 menos x mayor a cero entonces para este primer paréntesis 3 más x vamos a igualar a cero y me va a quedar menos 3 y para este otro paréntesis sería 3 menos x mayor igual a cero perdón entonces despejando la x me queda x igual a 3 estos dos puntos van a representar el intervalo en el que se puede trabajar la x enseguida van a ver por qué para el primer paréntesis x más 3 mayor o igual a cero fíjense que aquí no importa saben bien que la la suma es conmutativa así que se pueden cambiar no afecta entonces entre el intervalo de x fíjense que para el primer paréntesis la marca era menos 3 por aquí menos 3 y como acá me dice mayor o igual entonces pongo el círculo rellenado por el igual porque está igual entonces reviso aquí la x y la x tiene un símbolo positivo o sea saben bien que si no tiene nada aquí adelante se puede asumir como signo positivo y como la x tiene signo positivo entonces hacia la derecha marco como positivo hacia la derecha hacia la izquierda como negativo lo mismo vamos a hacer aquí arriba 3 menos x mayor o igual a 0 entonces para este paréntesis la marca está en 3 estaría por acá anoto un círculo y veo que acá me dice que igual o sea mayor o igual y por ese igual ese círculo va a ser relleno rellenado y la x tiene símbolo negativo tiene signo negativo aquí por lo tanto hacia la izquierda los positivos hacia la derecha los negativos y voy a marcar una tercera recta en donde se va a encontrar nuestro conjunto de solución el resto es pasar rectas verticales la idea de hacer esto es que tenemos la misma escala y por lo tanto podemos utilizar el mismo intervalo fíjense pasamos rectas verticales que pasen justamente por donde ya hemos marcado y tenemos tres intervalos el primero el segundo y el tercero menos por más es menos más por más es más y más por menos menos según nuestra primera inequación de donde hemos obtenido nuestros resultados acá me dice que es mayor a cero por lo tanto un número mayor a cero siempre es positivo entonces entonces el único intervalo en el que se encuentran los números positivos es este de aquí de en medio fíjense la primera marca es cerrada entonces cerrada aquí la segunda marca también es cerrada el intervalo sería este el intervalo sería este desde menos 3 hasta el 3 este sería el dominio entonces el dominio de la función sería desde menos 3 hasta el 3 sencillo ¿hasta hay alguna pregunta? y ahora vamos a ir con el rango en cuanto al rango tenemos y igual anotamos la misma función y despejamos la x para este caso vamos a elevar ambos miembros al cuadrado entonces vamos a tener y cuadrado y cuadrado con raíz se simplifica y me queda esto de acá entonces la x pasamos al otro lado con signo cambiado la y que está con positiva pasa con negativo y aquí aplicamos raíz cuadrada a ambas partes al lado izquierdo y al lado derecho entonces sería x raíz cuadrada de menos y al cuadrado la x está despejada entonces ¿qué es lo que tengo? fíjense todo lo que está ahí adentro menos y al cuadrado debe ser mayor o igual a cero entonces si tenemos eso si tenemos que es mayor o igual a cero es también otro intervalo y si se dan cuenta dígamoslo así es el mismo fíjense que es el mismo solo que cambia la variable entonces podemos asumir de que en el eje y sería desde menos 3 hasta el 3 todo lo que está en medio y eso sería nuestro rango el rango de la función estaría entre el menos 3 y el 3 o sea lo dejo así porque bueno si fueran valores diferentes si podríamos hacer otro análisis acá pero fíjense que es el mismo exactamente el mismo pero con otra variable entonces por comparación podemos hacer a ver si gustan ustedes igual pueden desarrollar lo mismo hacer la misma ley de signos eso para que ustedes vayan desarrollando pero el resultado es ahora aquí un detalle que hay un detalle muy importante si se dan cuenta al despejar la x el resultado me dio una raíz es par y al ser par hay dos símbolos el positivo y el negativo juntos lo que significa que para un valor en y tenemos dos valores en x y como eso ocurre aquí lo mismo ocurre acá para un valor en x tenemos dos valores en y ahora que pasaría en esas circunstancias o sea que pasa si para un valor en x tenemos dos puntos por donde pasa nuestra función o sea algo así donde estas son las funciones entonces fíjense de que esto de acá no cumple con la definición de una función ¿no ve? porque con una misma recta vertical corto dos veces eso es lo que me está indicando todo esto entonces tiene que haber alguna forma de determinar esa parte por lo general es cuando toda la función se vuelve a ser pero para evitar todo ese asunto y para que vean de que le estoy hablando vamos a graficar vamos a ver la gráfica lo mismo para la gráfica voy a anotar la misma función tal como está pero acá al elevar al cuadrado aquí tienen que anotar algo muy importante y cuadrado x cuadrado como ambos están elevados al cuadrado probablemente sea una ecuación cuadrática o sea una función de sección cónica bueno una ecuación no más que una función entonces este que está con negativo pasa al otro lado con positivo y fíjense como me queda y ese 9 lo puedo escribir como 3 cuadrados esto de aquí jóvenes es la ecuación de una circunferencia de centro en el origen porque no hay nada que acompañe a la x y a la y y de radio igual a 3 entonces la gráfica va a ser algo como esto tenemos x tenemos y y lo voy a hacer segmentado para que se distingue entonces este por lógica va a ser el menos 3 este es el 3 el 3 y otro menos 3 ahí está esta sería la gráfica de de toda esta ecuación de aquí porque esto de aquí es una circunferencia pero lo que tenemos es esto de acá solamente una parte entonces como les dije antes tiene dos símbolos es positivo y negativo si tomamos solamente la parte de arriba si tomamos solamente la parte de arriba estaríamos tomando esto más la raíz de 9 menos x cuadrado y si tomáramos la parte negativa de la misma circunferencia la parte que está por debajo entonces la función sería y igual a menos la raíz de 9 menos x cuadrado fíjense el signo positivo y el negativo entonces ahí es donde el rango entra en en acción porque fíjense de que en realidad es desde menos 3 hasta el 3 pero aquí resulta de que yo tengo que restringir la función para que o sea tengo que restringir la ecuación para que se convierta en una función porque si nosotros la cortamos por una vertical corta en dos puntos entonces no es función el rango entonces sería el siguiente rango para y igual a más 9 menos x cuadrado el rango de la función es desde el 0 hasta el 3 y para y igual a menos la raíz de 9 menos x cuadrado el rango sería desde el menos 3 hasta el 0 ¿lo ven? así está desde el menos 3 hasta el 0 para esta ecuación y desde el 0 hasta el 3 para esta otra y de esa forma es que se resuelve este ejercicio solamente porque la función al ser raíz de entrada ya tienen que visualizar que probablemente tenga dos símbolos positivos y negativos dos signos más de símbolos bueno jóvenes ¿alguna duda? ojo si se corta la grabación vuelve a entrar en un enlace para continuar la grabación bueno jóvenes así se resuelve ¿alguna duda? ¿alguna pregunta por ahí? ¿alguna duda? 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 otra clase y es básicamente lo mismo les da una función y les voy a hallar el dominio, el rango y la gráfica bueno, que incluye los puntos de corte ya para, fíjense que esta función es un poco diferente a la que ustedes tal vez hayan visto, pero lo que lo que trato de decirles por ejemplo es que yo recuerdo haberles mandado un pdf con funciones con traslaciones y rotaciones de las funciones nos podría preparar una ejercicio para resolver como práctico para hacer una ocasión tratar de prepararles algo a ustedes para que vayan practicando y probablemente les parezca algo difícil porque por lo general siguen van a disculpar el ruido jóvenes se debe escuchar por ahí algo pero lastimosamente no depende de mí entonces este ya voy a ver que puedo hacer en cuanto a prepararles un pequeño práctico no les prometo nada pero voy a ver que hago y por lo pronto como yo aquí tengo los ejercicios algunos ejercicios resueltos igual se los voy a mandar o sea todo lo que he hecho en otras clases se los voy a enviar el mismo pdf que yo he hecho en otras ayudantías se los voy a enviar a ustedes por lo menos para que vayan viendo donde van los demás o algo por el estilo entonces yo les voy a mandar los pdf de mis otras ayudantías y y espero que les sirva ahora en cuanto a las gráficas no tengo modelos de exámenes jóvenes consejos aparte no se acostumbran a los modelos de exámenes es malo lo ideal es que ustedes aprendan y estudien la materia estudien para aprender no para probar estudien para ese consejo aparte consejo mío y al ser logarítmica al ser logarítmica entonces todo lo que está dentro del logaritmo todo el argumento debe ser mayor a c y es lo que tenemos aquí entonces como es simplemente 5 menos x entonces el despegue es rápido y el resultado es que el dominio o sea los valores en x son válidos para todos los números menores que 5 para cualquier valor en x que sea menor a 5 exceptuando el 5 obviamente entonces el resultado sería esto 5 abierto porque no lleva al igual si llevara al igual el círculo estaría rellenado y de esa forma es que se va a hacer otra cosa cuando trabajen con inequaciones si tienen una inequación y le multiplican un menos 1 no se olviden de que aquí cambia si era mayor ahora va a ser menor eso cuando lo multipliquen un negativo ahora ahí acabaría el análisis del dominio porque como han visto es bastante sencillo o sea simplemente tienen que igualar esto y está fácil no hay un x cuadrado aquí que lo complique más en este caso por ejemplo del rango ocurre lo mismo despejamos la x y fíjense que al despejar la x tengo e elevado a algo y aquí no hay restricciones no hay forma o sea no pueden usar cualquier valor en y pueden usar cualquier valor en y y les va a funcionar no hay restricciones las restricciones son raíces logaritmos funciones trigonométricas inversas o fracciones entonces como no hay ninguna restricción el dominio bueno el rango de la función son todos los reales o sea todos los valores en el eje x perdón en el eje y ahora en cuanto a la a la gráfica ¿cómo se grafican? primero lo primero funciones hay que identificar como que un origen porque todas las funciones todas las funciones se pueden o sea son funciones como que elementales funciones básicas con ciertas modificaciones en este caso por ejemplo como es un logaritmo la función va a ser y igual logaritmo de x y la gráfica es bastante sencilla la gráfica es esta o sea tienen un sistema cartesiano y tienen así esa curva es y logaritmo de x que justamente tenemos una asíntota en x igual a 0 y del 0 avanzamos una unidad y esa unidad es la que me permite identificar este punto porque si tengo la asíntota y tengo el punto y tengo la dirección puedo trazar la curva como si nada ahora desde la función que tenía al inicio la reescribí de esta forma para identificar las rotaciones que aquí tengo dos fíjense y las traslaciones si es que no comprenden bien esta situación acá tengo las gráficas aquí esta gráfica como les digo yo recuerdo haberse las mandado al grupo en un pdf pero por ejemplo si ustedes tienen una función y a esa función le añaden un número ese número es una traslación en el gg si ustedes tienen esa misma función y en lugar de estar la x solita ahí acompañando un número eso significa traslación sobre el eje x y obviamente al juntar uno con el otro pues ya me da una traslación en ambos lo mismo va a suceder aquí con las rotaciones si tenemos una función y por delante hay un negativo entonces la rotación es alrededor del eje x o sea en este sentido fíjense que esta curva perdón esta curva segmentada si nosotros la giramos si la giramos 180 grados entonces va a quedar así hay que girarlo así en este sentido lo mismo aquí de la gráfica principal si tenemos fíjense si el x es negativo entonces lo rotamos en este sentido se gira en el eje y y queda de esta forma girado y obviamente la combinación de ambas sería así de esta forma y la rotación ya sería primero sobre el eje x y después sobre el eje y quedaría de esta forma más o menos o sea todas estas son funciones genéricas ya dijo no es que todas las funciones estén en esa curva ahora en base a todo eso es que prepara este ejercicio porque aquí se puede identificar claramente fíjense x menos algo entonces hay una traslación en x pero también en esa x por fuera hay un negativo ese negativo me indica rotación por fuera del logaritmo tengo una rotación también y aquí tengo afuera un número que está solito y eso simboliza traslación y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí fíjense primero hago una rotación y tengo esta gráfica segmentada que aquí la puse como logaritmo de menos x y luego otra rotación y ya quedó así como menos se lo y eso es lo que y aquí está casi similar fíjense negativo negativo menos x menos algo o sea si bien aquí dice x menos 5 y acá x pero eso no afecta lo que importa es que el negativo está por fuera de la x de esa forma es que ya tengo una idea de más o menos por dónde va la función y luego voy a las traslaciones las traslaciones me indican bueno lo igualo a 0 y me dice x menos 5 igual a 0 x igual a 5 y en y pues el número solito que está ahí entonces avanzo 5 unidades en x y 2 unidades en y y el punto que había aquí de origen se trasladó a este otro punto de origen el 5,2 que es el mismo o sea este punto se trasladó 5 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba fíjense aquí incluso lo dejé de esta forma entonces todos los puntos o sea las traslaciones indican que todos los puntos se van a trasladar una misma distancia si este punto se trasladó 5 unidades entonces este de acá también se va a trasladar 5 unidades este se va a trasladar 5 unidades y así sucesivamente o sea todos los puntos se van a trasladar hacia la derecha entonces todo en conjunto se va a ir hacia la derecha lo mismo hacia arriba la traslación en el eje y sería hacia arriba todos los puntos tal como están lo ideal obviamente es mantener una escala decente y graficarlo y por eso es que me quedo así pero esta curva es la misma que esta y este punto de aquí es este de aquí fíjense desde aquí son 5 unidades y 2 hacia arriba creo que aquí se puede apreciar un poco más detalles fíjense aquí está la fecha que indica 5 y acá la que indica 2 entonces con esos con esos elementos ya se puede graficar tranquilamente por último los cortes los puntos de corte pues es lo que les mostré hace rato y igual a 0 y x igual a 0 y me da 2 puntos y estos 2 puntos son bien bien útiles a la hora de hacer la gráfica porque me indican por donde va a pasar la función al momento de atravesar el eje x y el eje y de esa forma se hacen las gráficas tal vez pueda parecer algo confuso así que si tienen algo para preguntar díganme incluso díganme si han avanzado algo similar para empezar para empezar ¿han avanzado algo similar a eso? disculpen ¿Me podría volver a explicar lo del gráfico? ¿Cómo? ¿Me podría volver a explicar la parte del gráfico? La parte del gráfico. Ah, ya. Lo primero que usé fue algo llamado alfabra de funciones. Ah. ¿Se cortó la lección? Sí, me tengo entendido que sí. O sea, por lo que he visto, sí, son bastante cortos. Pero si pueden hacer algo difícil, pues no les va a parecer tan difícil lo que hagan después, ¿no? O como generalmente se dice, ¿no? Complíquense la vida para después facilitarse el lance. Pero bueno, ese es otro asunto. Les voy a explicar cómo funciona el asunto de las gráficas. Y ojo, que un ejercicio sea largo no quiere decir que sea difícil. No confundan. Pero sí, esta parte sé que puede parecer algo confuso. Funciona de la siguiente manera. Aquí voy a tratar de reproducir lo que es ahí. La función que tengo es 5 menos x más 2. Esa es la función que tengo. Entonces lo primero que voy a hacer es dejar como que la x... Bueno, el negativo de la x ya tengo que dejarla en costado. Y por eso es que la deje de esta forma. Menos... El menos por delante y acá es x menos 5. ¿Ya? Entonces aquí factoriza el signo menos por más menos, menos por menos, más. Ahora, lo que voy a... Esta sería ya como que la modificación hecha, pero... Ahora voy a iniciar desde el origen de la función. Por ejemplo. Y igual a x. ¿Cuál es la gráfica de y igual a x? Es muy simple. Como es y igual a x, entonces se asume de que aquí en el eje y... No sé si se ven acá. Disculpen por el ángulo de visión. Aquí en el eje y, o en el punto x igual a 0, que es lo mismo, hay una asíntota vertical. Entonces, de ahí avanzó una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque aquí hay un 1. Si hubiera un 2, tendría que avanzar dos unidades. Y... Como es positivo, entonces tengo que subir. Y ya está. Ahora... Yo desde aquí voy a hacer diferentes operaciones algebraicas. O sea, algebraicas para las funciones. Porque voy a modificar esta función hasta que se parezca a esto de aquí. Eso es lo que estoy tratando de explicarle. Eso fue lo que hice aquí. Solo que aquí, como todas las gráficas a veces están un poco... Bueno, todas las gráficas las puse en una sola. Entonces, tal vez se pueda interpretar... Bueno, tal vez se dé a confusión. Entonces, ese es el origen. Y igual al logaritmo de x. Así es. Sencillo. Entonces, lo primero que veo es ese negativo que está por allá afuera. Y vamos a colocarlo. Y igual a menos el logaritmo de x. Entonces... ¿Eso qué significa? O sea... Como les dije... Si tienen una función... Y aparece la misma función con un negativo por delante... Entonces, esto es una rotación alrededor del eje x. Entonces... Si rotamos alrededor del eje x. Esta recta no se va a mover, ¿no? Porque si la rotamos va a seguir manteniendo su misma posición. Ahí. Este punto 1 que se encuentra sobre esa recta. Sobre la recta x. Tampoco se va a mover porque es el centro de rotación. No es el eje de rotación. Pero... Digamos que este punto de aquí... Sí va a rotar. Va a rotar hasta ahí. Este punto también va a rotar hasta ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Este punto también va a rotar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Así. O sea, todo va a rotar. Entonces, ¿cómo va a quedar la curva? Va a quedar así. Al revés. De estar así, ahora está así. ¿Por qué? Por el negativo. Ahora, ¿qué otra cosa más puedo ver? Este otro negativo de acá. Primero, siempre los negativos. Lo posible. Logaritmo de menos x. ¿Eso qué me indica? Me indica que la función que ya tenía... Le puse un negativo aquí a la x. Y eso solo significa una cosa. Esto de aquí significa una cosa. Rotación alrededor de y. Entonces, exactamente lo mismo. Como yo voy a rotar toda esta función en este sentido. O sea, lo voy a rotar. Entonces, como este es el centro de rotación, el eje de rotación. La asíntota se mantiene. Pero el punto 1 ahora sí va a rotar. Va a quedarse así. Entonces, de estar en el punto 1, la distancia se va a volver a menos 1. Es la misma distancia. Está rotando. Es la misma distancia. Y ahí me queda. Entonces, lo mismo va a ocurrir con cada uno de estos puntos. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de estos puntos. Entonces, la función me va a quedar algo así. ¿Lo ven? Ya se ha modificado dos veces. Entonces, ahora, acá me indica x menos 5. Entonces, la siguiente gráfica va a ser la siguiente. Menos el logaritmo de menos. Acá, x menos 5. Y este x menos 5, según... O sea, si tenemos una función, x menos un número significa traslación. O sea, que si yo estaba aquí, ahora voy a estar aquí. A una distancia h. ¿Lo ven? O sea, si antes estaba en el origen, ahora me voy a mover cierta cantidad en esa elección. Si es positivo. Si este fuera positivo, entonces tendrías que moverte hacia la izquierda. Algo así. Entonces, significa que yo tengo que mover toda esta gráfica. La tengo que mover hacia la derecha. Entonces, esa es una traslación. Tengo que mover toda la gráfica hacia la derecha. Entonces, el resultado va a ser algo como esto. xy. Como tengo que mover todas... O sea, fíjense. x menos 5, entonces x menos 5 igual a 0. Tengo que mover 5 unidades. Todos los puntos los tengo que mover 5 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá me dice más 5. Perdón, porque dice acá menos 5, entonces tengo que mover hacia la derecha. Entonces, si esta recta, si esta asíntota está en el eje en x igual a 0, ahora va a estar en x igual a 5. Este punto de aquí, que estaba en el punto menos 1, si yo avanzo 5 unidades, ahora va a estar en el punto 4. Porque avance 5 unidades hacia la derecha. Y lo mismo va a ocurrir con todas estas curvas. Entonces, el resultado de todo esto va a ser algo así. ¿Lo ven? O sea, es la misma curva, pero trasladada a 5 unidades. Por último, por último, y igual a menos el logaritmo de menos x menos 5. Y ahora vamos a añadir el más 2. Fíjense que ya estamos llegando al final. Entonces, tal como está esta gráfica, ahora la tengo que subir. Entonces, como yo tengo que subir, esta recta no se mueve. La asíntota no se va a mover. Va a estar en 5. Este punto 4 que estaba aquí, ese punto 4, ahora lo voy a subir 2 unidades hacia arriba. Por ahí. Porque por ahí va a pasar mi curva. Entonces, voy a dibujar algo así. Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado. O sea, esta gráfica es correcta. Pero, el detalle es el siguiente. Esta curva bien puede pasar por aquí. O puede pasar por el origen. O puede pasar por arriba. Entonces, yo tengo que agarrar y definir los puntos de corte. Solamente para especificar mejor mi función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Puntos de corte con los ejes. Entonces, x es igual a 0. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Y es igual a menos el logaritmo de 5 menos 0 más 2. Ahí está. Y es igual a menos el logaritmo de 5 más 2. Entonces, esto lo vamos a notar en la calculadora para que se distinga. Fíjense. 2 menos el logaritmo de 5. Ahí está. 2 menos el logaritmo de 5. 0.39. Vamos a ponerle 0.4. Aproximadamente. Y si y es igual a 0. Entonces, 0 igual a menos el logaritmo de 5 menos x más 2. Esto que está como negativo pasa al otro lado como positivo. Más 2. Esto que está como logaritmo pasa allá como base de exponente. O sea, elevado a 2. Este pasa allá y este pasa acá y va a quedar algo como este. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros metemos esto en la calculadora, 5 menos a e elevado al cuadrado. Ahí está. 5 menos e elevado al cuadrado. Menos 2.4. Aproximadamente menos 2.4. Esos son los puntos de exponente. Entonces, ¿qué hago? Aquí está mi eje x y y. Aquí está la asíntota. 5. En x igual a 5 es la misma asíntota. Aquí va a estar el punto 4. Digamos que hasta aquí son dos unidades. ¿Ya? O sea, dos unidades. Que son lo que subí por esto. Y luego tengo que identificar estos puntos de corte. Por ejemplo, aquí. x es igual a 0. O sea, me pongo en el origen. Y digo 0 unidades hacia la derecha. Y 0.4 unidades hacia arriba. O sea, por aquí. Va a pasar por ahí. Este punto de acá. O sea, el punto 0, 0.4. Es este. Y luego. Reviso aquí. Menos 2.4. Estaríamos por acá. Menos 2.4. Con más 0. O sea, justo aquí. Estos dos son los puntos de corte que hemos calculado. Este es el 0.4. Ahí está. Entonces, fíjense que ya tengo un, dos, tres puntos por donde sí o sí va a pasar en función. Por lo tanto, la gráfica sería algo así. Ahí está, jóvenes. ¿Lo ven? Ya está. Y esta ya sí sería la gráfica más precisa. Dominio. Fácil, ¿no? Bueno, de la gráfica ya sale el dominio. Es desde menos infinito hasta el 5 sin tocar. Y el rango sería todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. O sea, porque esta de acá crece hasta el infinito. Bueno, jóvenes. Esto. Esto es la forma en la que hice esto de aquí. Solo que como básicamente sintetiza. O sea, todo esto, por ejemplo, los tres primeros los puse aquí arriba y los otros los puse aquí abajo. Los puse aquí abajo. Entonces, esta es la forma. Es una sucesión de pasos. Y de identificar rotación y traslación. De esta forma ustedes pueden graficar funciones. Funciones que se ven complicadas. Obviamente, ¿cómo se le dice? Se puede graficar así solo porque yo conozco la primera función. Si yo no conozco esta primera función, entonces todo esto es inútil. No podría. Por ejemplo, si ustedes le colocaran algo así, no sé, cuadrado, alguna cosa así. Esto de acá no hay una gráfica básica. No hay una gráfica. No hay una gráfica que se pueda usar como referencia. Pero, pero aquí está. Estas son las gráficas que yo les decía. En cuanto a Y igual a X, Y igual a X cuadrado, X cubo, raíz de X, 1 sobre X, 1 sobre X cuadrado. ¿Lo ven? Seno de X, coseno de X. O sea, solamente porque yo conozco esto es que se puede hacer todo este proceso. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Tienen que ubicar la misma función. Pero, con un número aquí que o bien está sumando o bien restando. Si está restando, la traslación es hacia la derecha. Si está sumando, la traslación sería hacia la izquierda, en el sentido contrario. Esto ocurre en el caso del... ¿Dónde está? Bueno, había un ejercicio por aquí que tenía. Pero eso ocurre en el caso de... Darles un ejemplo. Por si acaso, si se corta, vuelven a entrar. No va a durar mucho esto, pero quiero dejarles la idea. Por ejemplo, si ustedes tienen Y igual a X cuadrado como función base, la gráfica es una parábola. Pero imagínense, X menos 4. Ahí está. Entonces, fíjense que es la X al cuadrado con un número Y en medio. Entonces, esto es f de X y esto vendría a ser f de X menos 4. ¿Lo ven? Es como que fuera la composición de esa función. Solo que en vez de X, ahora X en X es menos 4. Entonces, el resultado sería un poquito... Bueno, como hay traslación, y estoy moviendo 4 unidades hacia la derecha, entonces, este sería como que es mi nuevo eje Y. Y esta misma gráfica, tal cual está, se calca aquí. Y listo. Es la misma gráfica. Solo que la traslación de 4 unidades hacia la derecha. Algo similar pasaría con la función... Y igual a X, algo simple. Y Y igual a X menos... X más 2. ¿Esto qué significa? La función base... Esta función base es una recta de este estilo. Y ahora, de estar esa recta aquí, ahora tengo que mover dos unidades hacia la derecha. Y la traslación. Y como la pendiente es 1, este también es 2. Que coincide con el punto de corte en el eje Y. O sea, esta es otra forma de ver una recta. No digo que el típico punto y pendiente... Como es pendiente y punto de corte esté mal. Esto está biencísimo, ¿no? Pero esta sería como que otra forma de ver las funciones. Esta sería una forma de verlo desde el punto de vista de traslación y rotación. ¿Lo ven? Entonces, para eso sirve. Fíjense las rotaciones. Bueno, acá se confunde entre las rotaciones... Como se llama, entre la traslación en el eje X y en el eje Y. Se confunden, pero... Ahora vamos a ver esta otra función. Que es de este estilo. Por ejemplo, X menos 4 al cubo. Lo mismo. En el menos 4, parte queda ahí, ¿no? Ahí, justo en el 4. ¿Lo ven? O sea, son simples traslaciones. Pero tienen que darse cuenta de que en vez de que esté el X solito... Ahora hay un X menos algo o X más algo. Por ejemplo, yo igual a X más 2 al cubo. Entonces, más 2 significa que en el menos 2 debo iniciar y me va a quedar algo así. Y ya está. De esa forma es que... Por eso les digo que esa forma de visualizar les permite hacer gráficas rápidas. La gráfica que yo les puse de la organismo sí es bastante complicada. Es la mezcla de todo. Por eso es que se ve complicada. Pero si lo analizan así uno por uno, van a ver que es bastante sencillo. Ahora vamos a ver, por ejemplo... Y igual a... A ver, ¿cuál le podemos poner? X cubo negativo. A ver, Y igual a 2 menos X cubo. Esa función. Como el 2 está aquí solingo. O sea, el 2 está aquí solingo. Esto de por sí solo es una traslación sobre el eje Y. Y esto de aquí, como la X cubo está con negativo por delante. Fíjense. O sea, la función es X cubo. Entonces, como se ve que hay un negativo. Vamos a anotar solamente esa parte. De esta forma. Entonces, como es el contrario. Es el signo que está por fuera. O sea, F de X y menos F de X. Entonces, esto... En vez de estar así. Como la original. Ahora va a estar así. ¿Lo ven? O sea, es como que le hemos dado la vuelta. Se le ha dado la vuelta. Y esta función ya sería Y igual a menos X cubo. Ahora, a esa misma función le voy a subir dos unidades a todo. Y al subirle dos unidades es como que aquí apareciera un nuevo eje. Un nuevo eje X. Y ahora me baso en ese. Y ya está. Bastante simple, ¿no? Lo único que me tocaría calcular serían los puntos de corte. Que eso ya ustedes ya lo han visto, ¿no? X igual a cero. Y igual a cero. Puntos de corte. Entonces, fíjense de que... Eso es lo que yo trato de decirles. Que pueden graficar de forma rápida. Y bastante práctica. Cualquier tipo de función que se vea simple. Que tiene este tipo de función. O sea, una función exponencial. Y Y igual a E elevado a la menos X. Es así. ¿Lo ven? O sea, fíjense que aquí aparece el negativo. O sea, justamente aquí en el exponente. Porque esa es la parte que vale, ¿no? Esto sería f de X. Y esto sería f de menos X. Y tenemos rotación. Y también es el mismo punto, ¿no? Sería punto uno y punto uno. De esa forma podríamos seguir modificando. Y modificando y modificando. Pero... Fíjense de que esa forma... De esta forma ustedes ya pueden identificar las mismas funciones. O sea, lo que yo les... El ejercicio que yo les puse hace rato es la mezcla de todito. Por eso es que se ve largo y tal vez un poco complicado. Pero en realidad es la suma. Si van por parte... Es solamente seguir la secuencia. Y pueden graficar cualquier función que tengan esa forma. Funciones como estas, por ejemplo... Disculpe, ¿puedo hacer un ejemplo más? O sea, de un ejercicio. A ver, vamos un segundo. Un segundo. ¿Puedo hacer un ejemplo más varias? ¿Puedo hacer un ejemplo más? ¿Puedo hacer un ejemplo más? ¿Puedo hacer un ejemplo menos que elevado a la... todo esto porque está medio garabateado y se lo quiero hacer más ordenado, pero sí se lo voy a pasar. Esto es una traslación en Y, porque está solito, solo por eso. Así que nos vamos a concentrar solamente en esta parte de aquí. O sea, Y igual a menos E elevado a X más 2, ya les dije que la suma es conmutativa, así que esto no afecta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de función, como les dije al inicio, que sería Y igual a E elevado a X, que es la función base. O sea, yo le digo función base porque en esa nos estamos basando. Nos vamos a basar en esa función para resolverla. Entonces, E tiene esa forma, desde casi cero hacia allá. Y pasando por el punto 1, porque aquí a un lado hay un 1. O sea, bueno, no tiene nada, pero se asume que hay un 1, solo por eso. Si aquí existieron 2, entonces sería 2, o sería 3, o sería el número que sea. Entonces, lo primero, lo primero. Bueno, aquí no afecta. O sea, primero tienen que ir por paso, ¿no? O bien se desconcentran en la traslación aquí, o bien en la rotación acá. Pero de aquí yo tengo que modificar a esto. Vamos a concentrarlos en la traslación primero. Y igual a E elevado a X más 2. Entonces, la traslación sería X más 2 igual a 0, X igual a menos 2. Fíjense en dónde está nuestro nuevo E. Entonces, sería X, Y. Y por aquí, por el menos 2, está como que nuestro nuevo E. O sea, todo lo tenemos que trasladar dos unidades hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice. Entonces, si yo tengo que mover todos los puntos hacia la izquierda, el punto más notable es este 1, ¿no ve? Ese 1 que está por aquí, lo tengo que mover también dos unidades hacia la izquierda. O sea, justamente por ahí. La función tiene que pasar por ahí. Y listo. Ya está. Este sería obviamente el punto menos 2,1. Y ya está. Ahora, me concentro en la rotación. Menos E elevado a X más 2. ¿Qué me indica ese negativo? Que tengo que rotarlo así. Tengo que agarrar y rotarlo alrededor del eje X. X, Y. Perfecto. La línea esa no se mueve. O sea, el menos 2 no se mueve. Porque estamos rotando así. Pero, ese punto, que está aquí en 1, sí va a rotar. ¿Lo ven? O sea, como tengo que rotarlo, va a rotar todo eso. Y justo se va a venir a pasar aquí al menos 1. Entonces, por acá va a pasar mi función. Ahora, ¿tengo algún punto adicional? Fíjense. Esta distancia de aquí tendría que ser como que la misma distancia de acá. O sea, solo por conveniencia sería eso, ¿no? Pero, casi no me afecta. Lo que más me afecta es este número. ¿Lo ven? Y ya está. Es la misma gráfica. Por último, el 4. Tengo que avanzar 4 unidades hacia arriba. O sea, a partir de la gráfica que ya tenía, tengo que avanzar 4 unidades hacia arriba. XY. Por aquí está el menos 2. Entonces, si yo tengo que avanzar 4 unidades hacia arriba. Desde aquí yo tengo que avanzar 4 unidades. ¿Qué punto es ese? Si yo avanzo 4 unidades, este punto tendría que ser el 3, ¿no? Fíjense. 1, 2, 3, 4. O sea, 3 unidades que avancé, más una que tenía, 4 unidades ahí. Entonces, por ahí tengo que trabajar. En el 3. Y ese va a ser el punto. Ahora, esta distancia de aquí sí podría afectar porque creo que vamos a tener que calcular los puntos de parte, como les dije hace rato. Ah, otra cosa. Como la función nunca pasa hacia este lado. Acá, por ejemplo. La función no pasa al negativo, ¿no? Lo mismo aquí, la función no pasa al negativo. Aquí cuando ya está rotado no va a pasar al lado positivo. Por lo tanto, es como que aquí existiera una asíntota. Entonces, toda la asíntota la tendría que mover 4 unidades. Entonces, aquí en el punto 4 estaría mi asíntota, ¿lo ven? Entonces, como les mostré hace rato, hay tres opciones. O pasa por aquí. O pasa por origen. O pasa por acá. Ahora, vamos a calcular los puntos de corte. Puntos de corte. Si x es igual a 0. Ahora, la función es y igual a 4 menos e elevado a 0 más 2. Y igual a 4 menos e elevado al cuadrado. Entonces, esto es 4 menos e elevado al cuadrado. 4 menos e elevado al cuadrado. Menos 3.4. Aproximadamente menos 3.4. Ahora, si y es igual a 0. Entonces, voy a tener 0 igual a 4 menos e x más 2. Todo esto pasa allá al otro lado. Me queda de esta forma. Me queda de esta forma. Por definición de logaritmo, este pasa al otro lado como base e. Logaritmo de base e. Y tengo menos 2 más el logaritmo de 4. Resultado. Menos 2 más el logaritmo de 4. Ahí tenemos menos 0.6. ¿Lo ven? No, 0.6. Entonces, tengo que identificar esos dos puntos, ¿no? Pero fíjense. Si x es igual a 0. O sea, si estoy aquí. Y vale menos 3 cuartos. O sea, tendría que estar por acá. Obviamente, es más grande que el 2, ¿no? ¿Ven? O sea, con mi escala. O sea, no es necesario ni siquiera que hagan escala. ¿Lo ven? Solo tienen que hacerlo un poquito más grande. Entonces, este sería el punto menos 3.4 que tenemos acá. Ahora, si y es igual a 0, ¿x cuánto vale? Menos 0.6, que estaría por aquí. ¿Lo ven? Menos 0.6. Entonces, vamos a borrar todo esto. Entonces, este sería el punto. ¿A ver dónde lo notamos? Menos 0.6. Ya ustedes saben de qué es ese punto. Y tengo 1, 2, 3 puntos por donde va a pasar mi función. Entonces, la solución del ejercicio. Bueno, o sea, la gráfica de la función va a ser algo así. Listo. ¿Lo ven? ¿Ya está? Y va a pasar por ahí. Sí o sí tiene que pasar. Entonces, no importa qué tan largo lo hagan esto. Qué tan largo lo hagan en esta parte. Lo que importa es que pase por estos 3 puntos. Y que tengan la misma esencia. ¿Y cuál es la esencia? Esa. Esa curva es la esencia. Es lo mismo que... Fíjense que si se dan cuenta, esto de acá tendría que ser algo como esto. A ver. A ver, algo así. Y eso que inclusive faltaría un giro más, ¿no? De esta función. Sí, faltaría un giro más. Bueno, la cuestión es esa. De esa forma es que se hace en la gráfica. Ahora, si no me creen... Déjame un segundo. Voy a partir pantalla. ¿Eso? ¿Eso? No, no. fíjense casi en el 0.6 o sea casi ahí en el punto 6 ¿no? y aquí en el punto 3.4 o sea, fíjense uy, perdón fíjense, ahí está entonces eso es lo que trato de decir aquí y aquí es donde están los puntos de corte que tenemos al inicio así que uy, uy, uy ahí está, entonces ahí están, esos dos son los puntos de corte, por aquí pasaría la asíntota un segundo, por aquí pasaría la asíntota, fíjense entonces sí sirve lo ven, o sea, pueden reemplazar una calculara gráfica tranquilamente si aprenden a hacer esto no van a tener problemas en gráficas de aquí en adelante y al menos el cálculo 2 probablemente les sirva bueno, jóvenes ¿hasta hay alguna duda? bueno, ¿tienen fecha definida para examen? ¿no van a tener problemas e si aprenden? no van, van a tener problemas na